Tiene la palabra la diputada Patricia Murnier. Gracias, señora Presidenta. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien, muchísimas gracias, señora Presidenta. Bien, quiero remarcar dos cuestiones. La primera que ya se ha explicitado claramente, lo han hecho la diputada Osuna y la diputada Brauer, claramente, respecto de la cuestión de la excepcionalidad. Está claro que la modificación de este artículo 109 plantea claramente la situación de excepcionalidad e incluso nombra determinados ejemplos, digamos, respecto de la implementación de la educación a distancia. No voy a abundar, creo que quedó claramente expresado en el dictamen de la Comisión de Educación. Lo que sí me quiero explayar un poco más es en la cuestión que agrega la modificación en este artículo y que se refiere a garantizar los instrumentos tecnológicos y la conectividad no solamente para las alumnas y los alumnos, sino también para las y los docentes. Y acá quiero hacer una cuestión especial referida al trabajo de las y los docentes en estos momentos que han trasladado el aula a sus hogares que rápidamente de un día para otro debieron implementar estrategias para continuar y fundamentalmente sostener el vínculo pedagógico con sus alumnos y sus alumnas. En condiciones que no son las más adecuadas, en condiciones incluso que no son las más dignas. Pero, digamos, los docentes van diariamente y cotidianamente tratando de superar todos estos inconvenientes. Y son inconvenientes complejos de superar. Y tengamos en cuenta que en este proceso de cuarentena y de aislamiento, el colectivo que es mayoritariamente femenino de la docencia, también tenemos las cuestiones de cuidado y las tareas domésticas que implican a nuestro género esta situación. Por lo tanto, entendemos que esto también tiene que ver con una cuestión de género, también tiene que ver con una cuestión de desigualdad a la hora de trabajar desde nuestros hogares. ¿Y por qué remarco mucho tanto el tema de las condiciones de trabajo? Porque todo el mundo lo dice, todo el mundo lo sabe y las mismas encuestas lo dicen claramente. Más del 60% de los docentes no tienen instrumentos tecnológicos propios, los comparten con su familia. Y vamos viendo, desde que empezó la cuarentena, cómo se va complicando la salud física y la salud mental de las y los docentes en el marco de este aislamiento y en el marco de lo que implica la carga horaria de trabajar virtualmente, que se ha duplicado y hasta triplicado respecto de la carga horaria que las y los docentes tenemos en las escuelas. Quiero remarcar que el planteo de la modificación en el artículo 109 dice claramente que estas condiciones de trabajo y de conectividad y de acceso a la tecnología deben ser discutidas en el caso de las docentes y los docentes en el marco de la discusión colectiva. Y por suerte podemos hacerlo porque este gobierno, nuestro gobierno, lo que hizo es devolvernos el derecho inalienable a discutir colectivamente y por eso nos devolvió la paritaria federal docente que el gobierno anterior nos había quitado. Que lo reclamamos en la calle y lo volvimos a tener. Por lo tanto, en ese marco, en ese marco colectivo, es que los docentes seguramente cuando se planteen estas situaciones de excepcionalidad, en ese marco, como dice la modificación del artículo, vamos a discutir estas cuestiones. Finalmente, respecto del reconocimiento del trabajo de las docentes y los docentes, no dudo, soy docente, soy dirigente gremial de un gremio docente, no dudo del reconocimiento y el esfuerzo enorme que están haciendo todas y todos los docentes de nuestro país. Pero me gustaría que no sea simplemente un homenaje, un reconocimiento de discurso, de palabras. No quisiera que romanticemos el trabajo de los docentes, quisiera que nos preocupemos realmente por lo que los docentes y las docentes están viviendo en estos momentos y que necesitan del acompañamiento de todas y todos, de las familias y de la comunidad en general, para seguir sosteniendo el vínculo pedagógico que también están haciendo desde sus hogares. Y quisiera que ese reconocimiento tenga que ver también con decisiones gubernamentales y también con el respeto a nuestros derechos. Por eso, quisiera que ese reconocimiento, en el caso de las docentes y los docentes de mi provincia de Santa Fe, sea a través de la reapertura de la paritaria para la discusión salarial y de las condiciones de trabajo que este año nos está siendo negada. Nada más, muchísimas gracias señora Presidenta. Gracias diputada.